La cantante Ana del Castillo no asistió a la citación que tenía con la Fiscalía 10, donde daría su versión sobre el accidente de tránsito del cual fue víctima cuando se transportaba a bordo de una camioneta en compañía de Juan Midiola. Ha pasado un mes del accidente de tránsito donde resultó lesionada la cantante de música Vallenata, Ana del Castillo, y la versión de lo sucedido ese día aún no ha sido aclarada ante los estrados judiciales por parte de la intérprete. La artista Vallenata no asistió al encuentro que tenía con la Fiscalía General de la Nación en la que daría la versión de lo sucedido, donde sufrió algunas contusiones que la mantuvieron en delicado estado de salud durante varios días en una clínica de Bellupar y que tiene involucrado al reguetonero Juan Midiola, quien supuestamente conducía el vehículo en el que se desplazaban. La citación estaba prevista para el día de hoy a las 9 de la mañana en la Fiscalía 10 seccional ubicada en el Palacio de Justicia de esta capital. El representante del organismo de investigación quedó esperando la voz promesa del Vallenato, quien declararía a raíz de la denuncia que instauró contra Midiola por los delitos de lesiones personales y de fraude procesal. Los medios nacionales y locales de la ciudad acudieron hasta el complejo judicial a tempranas horas de la mañana de hoy para esperar la llegada de la vocalista, pero nunca llegó a la cita con la rama judicial. El motivo se desconoce. Lo cierto es que los fans de Ana del Castillo que han seguido definitivamente esa historia se quedaron con la intriga de conocer qué diría ante las autoridades. El fin de semana pasado, Ana rompió su silencio y en un reconocido programa televisivo de Farándula dijo que su acompañante, con quien compartió durante varias horas en una parranda vallenata, le pasó la camioneta cuando descendió del vehículo a orinar en una de las calles del barrio La Esperanza. En la entrevista que concedió el programa de la red de Caracol se observó la camioneta cuando dio reverse en dos ocasiones, momento en el que aseguró que Midiola supuestamente la leccionó. Estaba en una parranda privada donde le estaba cantando X persona atrás de unicentro, se llama el edificio multicentro, me lo llevé a él, tipo 5 de la tarde, que ven en el video que está todavía claro, pero no era en las horas de la madrugada, era en las horas de las 5 de la tarde, donde nosotros bebimos, estaba con mi manager, varios músicos, exponente de la música vallenata, nos fuimos de ahí y después que nos fuimos de ahí, fuimos, encontramos, hablamos, parrandeamos, dimos vueltas en Valledupar, compramos una botella más. No soy una mujer que le gusta el consumo de drogas, pero él echó algo a la botella de Gatorade. Según un cristal, eran para 5 personas y 2 para 10. La sensación fue, nos tomamos 3 botellas entre los dos y yo no sentía que me estaba emborrachando, o sea, yo estaba más activa cada vez. Te vas a sentir diferente, vamos a rumbear, vamos a estar juntos, a parrandear, a pasarla chévere. Precisó además que el músico aprovechó la situación para hacerse campaña publicitaria con su nuevo proyecto discográfico y que además hizo un pacto de silencio con él, pero rompió el acuerdo después que Mindiola decidió hablar de lo sucedido en el mismo programa de Farándula. Y en el momento también monta un video promocional donde sale el link de una canción que él va a sacar a costilla de que Colombia vea el video y que todo quedó bien y Ana quedó como un hopo. En la fiscalía, Juan Mindiola dará la declaración sobre el sonado caso ocurrido el pasado 20 de febrero. Por ese hecho, hay dos denuncias en su contra, una por lesiones personales, por las laceraciones que sufrió Ana en el siniestro radicada en la Fiscalía 19 local y la segunda en la Fiscalía 10 seccional por los delitos de lesiones personales y fraude procesal.